Yo como mi tío Chayón, aquí en la ciudad ya me pierdo con tanta renovación. Mejor vamos para allá, para arriba, de allá se ve mejor. ¡Vuélele! Ahí está el hormiguero de la colorada, como le dice mi tío al distribuidor vial este. Entra si sale en un cintiamión derechito para donde va. Y ahí está el otro, el de la encina, que ya no tarden a arrancar. Mira nomás el nuevo parque infantil, qué lujo para los buques. Y aquella es la nueva casa hogar Unacari, es nomás que chulada instalaciones. Pero sí la fábrica de campeones, la villa de alto rendimiento para los de la Ola Roja. ¿Pero qué pero le pone? No, pues ni que que vamos por buen camino, no. Con razón, sonores ahora, nuestro legítimo orgullo. Gracias. 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 Gracias.